Es Melitilla el grito de gol Para salir este año campeón Deportes, Melitilla, desde este grito de gol Te llevamos en la hinchada y en el corazón Deportes, Melitilla, desde este grito de gol Te llevamos en la hinchada y en el corazón Vamos jugando con el corazón Vamos jugando con una ilusión Es Melitilla el grito de gol Para salir este año campeón Deportes, Melitilla, desde este grito de gol Te llevamos en la hinchada y en el corazón Deportes, Melitilla, desde este grito de gol Te llevamos en la hinchada y en el corazón Atención, público del estadio Amantes del fútbol Hace ingreso a la cancha oficial del estadio Roberto Bravo Santiago Bañez El cuadro de honor de Deportes, Melitilla Deportes, Melitilla, desde este grito de gol Te llevamos en la hinchada y en el corazón Deportes, Melitilla, desde este grito de gol Te llevamos en la hinchada y en el corazón El cuadro de honor de Deportes, Melitilla, desde este grito de gol Deportes, Melitilla, desde este grito de gol